Ya estuve saludando Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capitulo completamente salciante de Cazadores de Fails Tentura 7, estamos aqui con un invitado especial, Daric Ya que Leoncito y yo somos participantes oficiales Hasta que me dicen que Cazadores de Fails Hemos subido los videos en oculto desde la temporada 2, dice Con razón Con razón no teníamos visitas No salió la parte donde yo entré No salió todo el lore, pucha madre Con razón Cuando aparecí Ya decía yo gente Gente le damos, le damos, le damos Espera, espera, voy a hacerlo No, pero al final cuando ya bajemos, ahí corta Y cuando ya bajemos, este Comienza, comienza Vamos a costarme de pingüinos, ven bien weón Ese pingüino tiene jorobos, mira No, ya no, ya tenia sus jorobos hace un rato Gente, bienvenido Bienvenido pingüinos, pingüinos Nueva comunidad, voy a quedar pingüinos Que tal gente, bienvenido, bienvenido, le avisamos La pingüina Su madre esta feliz Pingüinos LGTB El día de hoy gente Por cada crafteo Que hagamos, va a salir un mob Random en donde estamos parados Puede salir desde un mísero murciélago Mísero e inocente Hasta un rabayer en nuestros pies Así que hay que tener mucho cuidado cuando Hay que pensar muy bien lo que vamos a craftear Y por cada like es un pingüino Al cual no voy a patear Excepto este Este de aquí me cae mal Pero espérate, pero espérate Que paso? Osea, me puede salir murciélago o ender dragon No espero que no haya voz ender dragon Espero que los voces estén deshabilitados Porque si no no vamos a hacer eso nunca Te imaginas? Uy se cae el pingüino Y si crafteo en plan en mi mesa de fabricación De la manita Ah, eso no se ah, hay que probar O es en mesa de crafteo Tenemos bloqueado el inventario O no, no me parece Dale pele, comenzamos entonces Comenzamos cuando quieras pingüino Dale pingüino Si crafteo ocurre cualquier cosa Si crafteo Minecraft pero si crafteo sale un Uy comenzó, comenzó No puedo moverme No puedo moverme El craft viejo crafteo a referencia No wey, ya comenzó? No, no, todavía no 3, 2, 1 Si, 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 también me rompió el timón Ok, hay que ver, vamos a ver Voy a hacer primero palos Hagan palos No, el primer crafteo es El primer crafteo es el de madera Uy, sale 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 Solamente por convertir Si, 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 si Por convertir roble en tablones Ya me salio wey Transformen todo lo que puedan de una vez Uy, un vendedor ambulante No, si wey, puse el mismo bloque Que se riega y hacer todas las herramientas de madera de una Oye, si wey, de hecho Voy a hacer solamente el pico El único necesario Me la juego, me la juego A ver, a ver, con cuidado, con cuidado Me salio un burro Un burrito, vale Bacalao, me salio Ah, pueden salir peces también Entonces he tenido mala suerte, a mi me salio un Un evoker wey Me salio un panda y un cerdito Vamos wey Voy a salir mesa no Yo soy amor y paz Si, 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 de hecho La mesa de ustedes la voy a poner Me salio una cabra wey Voy a hacer así wey Ya que sale algo que tenga que salir No salio, no salio eh No me salio nada creo Quiero venir a hacer tu propia mesa Panda Veo un crack, veo un crack Invita, invita Ah, no, cortamos esto Tenemos 40 minutos para armarnos todo lo que podamos Si Y luego enfrentarnos a un boss completamente, extremadamente hardcore Es verdad Solamente tenemos 40 minutos con estas dificultades para armarnos Y una vez Pucha, no mames, me encerraron Una vez Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Corre Ahí está tu karma Ahí está tu karma Un cerdo de la leoncito Gente, escucha bien el audio Le subo volumen a ellos Ustedes me dicen Ustedes me mandan A ver, el pico de piedra Me salio No mames, corre Uy, está que se pelea con el puerco What the fuck Los puercos están que se pelean entre ellos Gente, mira, tenemos un vendedor ambulante Y lo único bueno que da es la cubeta Pero cuesta 5 de esmerarla y nadie tiene nada Así que por la webs Me salio un gigante Como un gigante Ni cagando Un zombie gigante wey Mentiroso, si no veo nada Acá está, mira Acá delante De la mesa creceo What the fuck Salió un guard Uy, verdad, salió un gigante wey Pero eso no hacen nada en general, no? Son pavos Ah, por allá Un pavo wey Por la parada tienes un gigante Un weón Es un humano pavo Oigan, acá que no se muere ahogado Matenlo, péguenle, péguenle, péguenle No, te invoca todo Te invoca todo Si, el creeper cargado puede salir cuando estás crafteando Y en un cagado sería, no? Sería en un cagado de verdad Pero creo que es posible Vale, donde están? No hay que dejarnos mucho O quieren cada uno ahí por su lado Vamos a buscar una cueva Yo creo que cada uno es por su lado Y vamos conversando Vale, vale, vale Y el que grita pierde El que grita pierde Ok, 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 ok Me parece correcto Si morimos se desaparecen las cosas? Te detecta todo menos cocinas ¿Cómo menos cocinas? O sea, los hornos Los hornos no... Ah, eso no... Oye, tengo una aldea, what? Tengo una aldea, tengo una aldea Tengo una aldea Tengo una aldea Si creceo, de verdad Soy estúpido Pero hijita, deja de subir Voy a sacar acá comida Voy a hacer un montón de pan O sea, si digamos Hago un stack de pan Me sale un stack de mobs Solamente es un crafteo de cuenta Vamos a ver, ya O sea, los hornos salen mobs Ah, vale El de los hornos Es verdad, es verdad Ah, de los hornos salen también No, no, de los hornos no salen O sea, si quemas algo no salen Pero si crafteas el horno En teoría si debería salir ¡Oh! Me encuentro una herrería Me encuentro una herrería A ver si hay algo bueno A ver, voy a hacer el pan primero Que me estoy muriendo A ver, saldrá No mames Casi me cagan, weón ¿En la herrería sale algo? No, no En la herrería Te puedes encontrar pues los... Este, hierro, diamantes Hay que craftear puro palo Les creo O sea, totalmente Acá hay bambú Acá hay bambú Uy, tres diamantes, gente Tres diamantes, ¿ah? Encantamientos Hay que tener encantamientos, gente Vale, 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 vale Tengo tres diamantes De hecho, acá hay hornos No tengo ni siquiera que craftear hornos Ya me los puedo llevar Vale, eso está bien ¡Oh, Yara! Mira cómo se ve el agua Aún se ve todo Necesito ahora... ¿Qué? El Iron Golem Tiene que haber un Iron Golem acá para matarlo Si con esto consigo hierro Ya me hago... Sospechoso Sospechoso Ya no me creí nada cuando encuentro algo Medio raro A ver, burrito Ojo, acá hay Iron Golem ¿Ustedes se ven los nombres de los móviles? Sí, 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 se ve el nombre y la vida Te avisa todo, ¿no? Sí, sí, está bien Está peor eso ¡Salve, vejita! ¡Uy, chamele! Esta abeja quiere morir Esta abeja taradita, esta abeja Verga, no tengo... No tengo ancha, soy un huevón Está madre Necesita más piedra Voy a instalar un ancha Voy a instalar un ancha Prefiero no craftear la asada, gente Porque qué tal si sale crit ¿Saben qué cosa? Un trucazo es craftear al costado de un Iron Golem Porque el Iron Golem lo va a matar Ah bueno Este ya está looteado no, vergon ¿ ânó Con razón? ¿Dónde está el Iron Golem? ¿Dónde está el Iron Golem? No, no está el Iron Golem No está el Iron Golem No está el Iron Golem A ver, vamos a ver ya ¿Sí, bebé? Ah, noo ¡Corre! ¿Qué pasó? Voy a morir, me salió vivo ¡Otro más! Otro Iron Golem Mal, esto es hierro infinito para mí ¡No tengo comida! ¿Es verdad? ¡Aaaah! voy a morir oye! vale vale, acá es el lugar del cartero seguro aún no los mates por el hierro y si mato a lo de balker me quedo con su totten de la inmortalidad, ¿no? si si si, de hecho si pucha pero invoco a los ¿qué hice? una asada ¡ 우리 pez me sale hombre! mas suerte me sigue saliendo losuelos goles me salvaron vale vale, voy a comer, voy a comer Ay, verdad, llévate la comida, llévate la comida urgente Ah, bueno, la asada me va a servir para romper los enos Acá abajo hay eno Oye, yo creo que ya matamos a los A los golems, ah No, 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 seguro, crastea todo lo que pueda O al menos deja uno Igual, agárrate uno, o sea Agárrate el loot de uno y el otro déjamelo a mí si quieres Ok, voy a matar uno, voy a matar uno, voy a matar uno, voy a matar uno Vale, todo, 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 todo ¿Dónde ver qué está vendiendo? Deja mataron a ustedes Lo que pasa es que... Te voy a dar su elección a este golem Lo que pasa es que hay una aldea Y estamos creciendo al costado de Iron Golem para que los... Eh, para que ellos lo maten A los bichos Tu lección de hue... Hoy hay dos Iron Golems Hoy hay tres, hay tres Tío, aparte del mío, ¿no? Claro, claro, hay un No Golem también Ok, ¿qué me faltaría en todo caso? Voy a hacer... Recibe tu lección Aparece mi parredada, es mejor para ir... No quiero morir aquí Ay, huevón, acabo de cagar Al lado de la casa, al lado del spawn En 391, 1100 Me voy a hacer una cama Y así voy a matar a cada rato a ese huevón, de verdad Escúchame, escúchame, vamos a hacer el crafteo final acá Pinsando, pinchato, pinzando Eh, chiquitito Un piglin Mato, que lo maten, que lo maten, que lo maten Ok, esto, esto, sí Tengo horno Espada, ya lo necesito Eh... Ya, ya, mata, mata, mata Asada, comida Manzanas Esto no lo quiero Uy, yo empecé a llover, eh Con cuidado, gente, que empecé a llover ¿Qué necesito, gente? Un pico No, es que ya tengo... Bueno, puedo ser otro más Eh... Eh... Mucho molesta Vamos, vamos, vamos Vamos a la cueva Yo me voy a la cueva, creo, ya ¿Dónde está el emboque? De hecho Que lo maten, que lo maten Esto es la... Vale Voy a botar basura Botar basura Pam, pam, pam Uy, hay que hacer eso, que... Hay que... Hay que... Crecer bastante el palo Y hay que hacer que emboque... Que aparezcan el emboque Ah, oye Era buena idea, güey Bueno, era Ahora ya la voy a matar, ya O a ver, tú invoca palo O no, que ya... Ya se la agarra conmigo Ya, güey ¿Cuánto hierro necesitas tú, Anthony? Yo quiero un hierro más Para una cubeta Quiero hacerme una cubeta Tomo, tomo, tomo Yo también quiero Ah, les está apareciendo muchos... Iron Golem? Para iron La verdad es que habían... Había uno Y nos apareció dos Pero más ya no hay Ya matamos, ya Tengo... Pero tengo un pico de hierro Vamos, vamos juntos Si no, craft O vamos por ahí, al menos A un mismo lugar Vamos a buscar cueva, pues Oye León, que si puedes, viene mejor Porque creo que si... Eh... Por eso prendíme su coordenada Que parís Ah, ya estoy en 411 Y en 1100 Vas a ver una aldea Cuando llegues, avisas En sabana, en sabana, en sabana Es sabana Acostado de jungla Vale, esto necesito... No, apola tampoco Es tropical Me lo voy a comer ahora No hay nada Oye, craft ¿Te llevaste tú el E, no? De la aldea Ah, sí Ah, che, con razón No, solamente había un montículo No importa, no importa Porque yo agarre los cultivos Hubiera dicho que no revisé los cofres Oye, oye, oye Haz cubeta de agua aún Para que saques esos cristianos Ya que tienes 3 diamantes Puede ser tu pico después Si, 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 si No, no, no tengo pico de diamantes Pero tenías 3 diamantes, pero no Pero igual... Igual para la mesa de encantamiento Necesitábamos 5 Porque necesitaba 2 diamantes más después Sí, pero creo que se lo conseguimos, ¿no? Bueno Por si acaso lleven cubeta Por si acaso lleven cubeta Cubeta de agua Ok, ok Voy a bajar sin asco, gente Sin asco, voy a bajar sin asco Ve, 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 ve Sí, ya... De hecho la aldea estaba media pobre Solamente era lo único bueno eso Yo no veo la aldea aún Ten... 400 y... 120... Ah, por ahí aderezo Ok, como estamos contra el tiempo Voy a bajar sin asco, gente Vale, vale, tú juega Tú juegatela Oye, de hecho voy a hacer lo mismo Estamos en la 129 En el otro 129 Han pasado 10 minutos Y no siento que habíamos hecho la gran cosa, la verdad Que se ven mobs O sea, literalmente como se ven los nombres Podemos saber dónde está la cueva Vale, vale, esa está buena Sí veo ahí unos nombres Claro, pi Y aparte tenemos agua De última, si nos quedamos 50 bloques Hacemos waterdrop Los 10 años nos respaldan ¿Dónde salió uno? ¿O no? ¡Uy, hierro! Vale, vale Salió, ah Sí, no Dos bloques Mira, en... Al costado... De la aldea O sea, en la aldea misma Hay un... Vete para abajo nomás O sea, llegas a la aldea Vete al centro de la aldea Vete para abajo Solamente nos encontramos en la misma... En la misma cueva Voy a matar a la zombie Voy a matar a la zombie Uy, quiero que nos tire una antorcha ¿Será mala idea? ¡Cuncho se muerde! ¡Cuncho! ¡Cuncho! ¡Puta! ¿Qué es eso? Por acá ¿Qué te pareció, Piglin? Me disparó un bruto, huevón Más salado Si me quedo acá creo que reaparezco aquí mismo, eh Me lo juego, me lo juego, me lo juego, me lo juego Me lo juego, me lo juego Uff, huevón Uy, qué salado No puede ser, de verdad Mete para acá ¿Sabes qué era para hacernos el escudo? Ahí que estábamos con el Golding, hombre Oye, ¿verdad? No más huevones Yo tengo uno, de hecho Pero no tengo madera más, cojudo Tengo poca madera también Necesito encontrar nada más insert, pero urgente, huevón ¿Qué es eso, huevón? Hay un armadillo ¿Por qué hay un armadillo? Es que estamos en la nueva versión Este, Leoncraft ¿Tú qué es Craft? Tu nombre deberías saber Me rompí mi pierna, gente Ya, Ramón Uy, no puede ser que debajo tanto Estoy en la 59, recién Estamos muy altos Creo que es el peor lugar que podíamos coger para minar, huevón Yo estoy en la 30 aún Tengo un nubecaso ¿Cómo haces más rápido que yo? No sé, pero la cosa es que hay lava verde ahí abajo Veo un murcil Ay, no tengo que hay Warden abajo Tengo Warden, John Oye, el loot del Warden Si encuentras en la Warden City Está bien OP, la verdad Enterresemos Voy a tener que hacer un camino para escapar aún Pucha madre Necesito 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 hacerme una torcha Ojalá no aparezca nada malo Recemos, recemos, gente Voy a hacer un horno Ah, de verdad Truco, truco, truco Uy, burrito, bro Si, si se... Si se paran al costado de un bloque Si, estaba pensando lo mismo, justo Se rodean... Los bichos aparecen dentro del bloque Oye, dice que cosa He bajado sin madera No puedo hacer ni mesa de crafteo Soy un huevón Va a tener que agarrar hierro y salir acá Ok, voy a craftear otra cosa Al toque Trucazo, gente Trucazo Pero la bruja está que se cura Cada vez que muere Y ahora ¿Va miedo? Vale, a ver Ojo, más hierro ¿Cuánto hierro tengo? ¡BURRO NO TE TIENES! ¡BURRO QUE HACES! Burro, no lo haga Murciélago ¿Qué más hay al fondo? Aquí hay ni veo Ahí se me está todo oscuro Vamos a iluminar Me asusté, gente Me asusté Que bruja tarada Ok, ya tengo todo Que se haga esto, nada más Y nos largamos para siempre Tengo que hacerme full hierro Aunque sea mínimo Mínimo full hierro Tenemos que hacerlo Ah, ya sé que tengo que hacer Ya sé que tengo que hacer Voy a tener que buscar una cueva yo ¡Recen, gente! No seas pendejo Estoy en la... recién en la capa 0, weón Se me va a romper el loco, gente La voy a cagar, eh ¿Por qué te metes hasta abajo, weón? No, porque según yo En estas capas Son las que se encuentra el diamante, ¿no? Ah, en la capa 0, 0, 0, 0 No en la menos 60, eh No, no, pero es que estoy bajando Uy, veo un huevón ahí No le digas, pues Lo logramos, lo logramos Lo logramos, chavales Aquí te alargamos Vamos bajando, vamos bajando Se verá con Andorcha la mano Ah, sí, mira que gog Mira, así se ve bien Ah, se verá con Andorcha la mano Tengo un montador de muertes Uy, no mames No mames No mames No mames No mames, weón Acabo de caer literalmente En lo del warden Sí, yo también, estoy viéndolo Este guardador es legendario, gente A la madre, legendario, ah Veo a alguien, creo Lo del warden Todo disto lo del warden hasta acá Sí, huevón Justo necesito madera Acá hay madera Pero... Ojalá pasen coordenadas Vamos al warden Le robamos todo No, yo quiero salir de acá No, pero tiene full diamantes, se bon No mames, no mames No mames No mames, nada más me serviría Huevón, qué cagado Ah, verdad No, me la cagué Andorcha la cagué No, que era ustedes Nada acá abajo Porque creo que era un guardián Y está que hace bulla No, 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 no O sea, ya salió un guardián Y ya está que hace bulla Ni cagando, no No, yo voy a agarrar la experiencia Nada más y me largo No puedo ni comer acá, creo No, gente, porque hace ruido, creo No tengo carbón WTF Yo agarro experiencia Y me largo gritando como hombre Ok Tiene que hacer mucho ruido, gente, acá Más miedo Hay un cofre ahí Como sube sin hacer bulla Hay que desinfectar el hierro, mira Vale, creo que acá no hay nada que me escuche igual Tenemos 18, son 24, ¿no? No me acuerdo Mames, sí, 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 sí Debo hacerme un escudo, por lo menos Son para defenderme No mames, pura huevada en el cofre, pe Me voy a hacer el escudo Ojalá no me ataque el bicho cuando acá está el escudo Ok Un cofre más Ahí está el warden de mierda, huevón ¡Hoy, conseguí un logro! Mira, me parece un guardián, pero se está que se muere ahogado el tara Oye, quiero salir de acá, aún No me gusta este lugar Pobre guardián, se acaba de morir Hay un cofre más allá arriba, gente Tengo que llegar allá Vuela, espérate Igual el cofre y los cruces están al costado del portal No, por... Recuerden que tenemos 20 inviertos... Ahí había un cofre arriba ¿Estás agarrando lo del guarden? Sí, trato, 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 pero es que me atacó puro carbón nomás, huevón Más al lado Agarra todo lo que puedas, son 50, subiendo P Vale Yo voy a buscar hierro primero La escaldela se huya, ni cagando, huevón Es un murciélago, ¿no? Vale, pantalones de diamante tengo Tengo libro con afinidad acuática, creo que eso no nos va a servir mucho Reparación tiene, me has exagerado Vale, me voy, me voy, me voy de acá, me voy de acá Puta madre, se me rompió el pico, nooo ¡Ay, 20 minutos! Sí, que ten cuidado, pues, tío Todavía tenemos tiempo, pero, 23 minutos Voy a darme un carbón para hacer más luz, gente, más luz Voy a ir para el centro Voy a ir para la derecha, ahora Vamos por acá al fondo, ya, a ver qué hay Pucha, me olvidé de mi mesa de crasteo, pues Puta, acá hay un cofre, creo ¡Ah, está acá! ¡Soy tarado! ¡No, Firulai! Se murió Firulai, huevón Un calamar ahora, huevón Tengo otras mantelones de hierro, por si quieren ustedes ¡Ah, no es un ahogado! No tengo nada, te escalato Normal, ¿ah? Tengo una asada de eficiencia 5 Me han cagado ¡Más mobs! Si bota esto hace ruido Puta, sí, concha suma ¡Más mobs! Ah, desajará la cantidad de mobs que salían por acá Bueno, creo que el escudo ahorita no lo voy a utilizar, así que Ok, yo creo que vamos a ir cocinando, gente ¿Dónde está? Ah, allá Arriba hay cofre, acá arriba hay otro cofre Acá hay un creeper ¡Ay, mi espada! ¡Ay, mi espada! Explota, creeper, explota Explota Ah, ya encontré lo del warden, allá está al fondo Si, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, en teoría Vale, para allá están los cofes buenos, gente Voy a agarrarse y me largo, huev Uy, acá sí hay un invocado ¡Hala, mira! La cagué, toqué el agua Un certito y me salió Imposible, no ¡No, gatito! Písate, ¿qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto? Me salió gatito, me puse un casco de hierro La cagué, la cagué, la cagué ¡Pulo pantalón, me toca! ¡Qué huevada! Pa' mí, pa' mí, pa' mí Sin duda tengo pantalones para los dos, si quieren ¿Estoy desplando todavía? Ok, creeper La madre, ya, ya la cagué Uno más y la cagué Y sale el warden Y todavía no he ido donde quería ¡Uy, diamante! Buena, buena, buena Más, ¿de qué letras me estoy encontrando yo? Un diamante, lo único malo que está relleno de creepers aquí Ese cerdito, pero no lo quiero matar Bien, bien, bien Bien, 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 no wey Más pesados Vale, acá ¡Diamante! ¡Uy, tres diamantes! ¡Qué bien! ¿Qué salió? ¡Uy! ¿Cómo subo ahí sin hacer bulla? Ya tengo tres diamantes, tenemos para hacer la mesa craster entonces Fíjate, encantamiento Vamos a sacar lápiz de nada Ya tenemos gente, ya tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¡Veinte minutos! ¡A la verga! ¡Veinte minutos! ¡A la verga! ¡Tres trolling! Tienen menos full hierro, full hierro al menos Yo también voy a poder hacerme full hierro Pero... Podemos encantar por lo menos aquí Y Gary solamente saca a la oxidiana, pero Vale Necesito carbón Necesito carbón Yo tengo un diamante, no más gente ¡Vamos! Me he hecho una spada Solo piensas en ti Chavales, necesitamos conseguir un diamante más Leon, tú mismo eres, tú mismo eres, yo sé que tú eres pro Ok, voy a hacerme pantalones No hay cofre acá Ustedes tienen pantalones de sobra igual, ¿no? ¿Cómo? Tienen pantalones de sobra ustedes, creo No sé quién dijo que tengo pantalones Yo, 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 yo Tengo dos pantalones encantados de sobra Hay alguien arriba de mío, me parece A ver, ¿quién te quito, quién te quito? No, es este... Un murciélago Un murciélago Son unos bichos, sí, son unos bichos Porque veo a alguien que se muestra Creo que no sabe de Minecraft técnico ¡Esa cosita! ¡Pes ballesta! Me salió, pobrecito Vale, me quiero ir de acá ya Está madre ¿Qué salió? Encima no veo nada Murciélago, creo que salió Murciégalos Tengo un cubre más a la izquierda ¿Vale a la pena ir para allá? ¿Vale a la pena ir para allá? Te quiero nada más, ¿no, gente? Me parece que nada más Probablemente me haga un hacha De hierro Tengo que hacerme... Tengo que hacerme mi armadura A ver si hay algo más por acá Uh, aparecieron armadillos ¿Está hablando son ceras? Ya me está valiendo verde Ya me está valiendo verde Me perdieron, ven Son cenas Todavía no está actualizado ¿O sí? Que tenemos la exclusiva, ven Puta, pura huevada en los cofres Pero ya me voy a Eh, voy a poner comida, gente Y vamos a investigar por acá Pura huevada en los cofres Más cagado Necesito sacar puro hierro Yo tengo suficiente hierro ¿Quieren que haga yunque Por si acaso para algo? Hay yunque, peh Nos puede servir, si no Te vamos a encantar, si Por si acasito, no más Bueno, vamos a formar todo el hierro Que encuentre, entonces Yo me encargo del hierro, gente Yo soy bien pro Bien pro soy Que se lo guarden, cagé Chambale, pinche zombie Mere Ahorita voy a bajar Estoy que me alejo De la zona de los guardens Para intentar bajar A buscar diamantes también Pum Puede ser una armadura Porque ya Viendo preocupa Vale Lo dio toto Tiene toque de ser Uy, tiene toque de ser Más al lado Bueno, ehm Ya me voy Me pareció fantasma La huevada es que Este saldito de acá va a ser una huevada Teníamos 17 minutos No más Teníamos 17 minutos Más Te voy a morcer Que sin boca no me vale Verga ¡Es verdad! Un armadillo ¿Qué es esto? Bienvenido al mundo del hierro Más, ya no es zombie No veo nada, absolutamente Nada Dale ¿Cómo esquiva esta cosa? No mami, es verdad Que no tengo Lo mataron Lo mataron Lo mataron León no mentía Nunca mentió Claro Es la exclusiva Puede estar guarden allá Ok Un Enderman No tengo ni siquiera madera Para hacerle barco Que te escuche te cago Este Vamos a engandar Porque acabo de encontrar la pilaza Probablemente sí Probablemente sí Uy, tengo una manzana de Manzana dorada he encontrado Jaja Me acabo de hacer un peto Me salió un bacalao Que peligro Me voy de acá A volamos ¿Qué altura ya? 16 minutos Y todavía no tengo nada No, no existe nada Yo ahorita voy a bajar Voy a agarrar las cosas que están abajo Gente, digo Las cosas del horno Y pico hacia abajo como enfermo Porque igual no se pegan, ¿no? Sí, no se pegan, no se pegan al boss Vale, sí Me la pasé mucho tiempo ahí Más de lo que debería, creo Ah, es verdad La cubeta era para llamarme, ¿no? Para ellos Creo que no vamos a poder hacer Mesa encantamiento, ¿no? No tenemos ni cuero Bueno, no hace falta, creo No, tengo libros Hay un montón, ¿ah? Un nenderman Lo podrías matar por el ninja, ¿no? Ok, voy a botar porquerías gente por acá Esto, esto, esto Ah, el hilo sí, ¿no? El hilo sí, el hilo sí Saqué puro carabón nomás de mi huevadas Lo único bueno fue el pantalón Y la asada Que para qué lo voy a necesitar, no sé El hilo lo dejo Tu, tu, dejaron libros Ah, bueno, no tengo libros No dije nada Tenía libros, tenía Me llevo esto Me agarro esto Ok Uy, los pantalones no me he hecho Vamos, pues A empezar a quemar esto Ok, no, no hagan pantalones Porque yo tengo pantalones por ustedes, encantados Bueno, si ya se lo hicieron No pasa nada, pero Si no No, a mí me falta pantalón también Vale, vale De hecho tengo pociones para todos Frascos de experiencia Tengo, tengo para niveles también Falsa alianza, ¿qué has hecho? Me salió un gas Cagando, WTF Qué raro Ah, claro, porque estamos, este Estamos, este Estamos graciando, perro Vale, hablando de graciores Necesito madera Verga A ver si no me sale nada raro Uy, se la guió Se la guiando, se la gente Un poquitito, un poquitito Apenitas Tengo miedo acá Y bloques acá Katowo, te mando un saludo Amado, muchas gracias por tu sub Sorry que no suene Pasa que estamos grabando La zona del warden Y bajamos Pero sin asco, ah Vale, pues lo todo mismo son Tienen full hierro Que se te pantalaban, ¿verdad? Me dijeron Tengo full hierro Espada Vale, vale, vale Al que le de asco Por favor se me retira Tiene que ser sin asco Oh, tengo un caballo Pues mira tú Alguien activó algo ahí al fondo del warden Ah, no puedo subirme What? Bueno, no importa Usted muere Ok, sin asco gente Sin asco Estoy viendo si encuentro diamante Es lo que necesito ahorita Diamante Ahora por acá Concho, sumar un Gast Diamante Ojo, abajo hay cosas Ojo, abajo hay cosas, gente Atácame Abajo hay entidades Más oscuro se ve ¿Cómo? No le doy, güey Ahí va Oh, yeah No encuentro diamantes, mano Oh, yeah Son zombies, ¿no? Zombies, zombies Esqueleto Diamantes Bueno, hay una cuevita acá abajo No lo encuentro Olvide, 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 olvide por completo Olvide por completo, ¿qué? ¿Estás apreciando vos? No sé si me dejó No sé si me dejó No sé si me dejó Voy para arriba, ¿eh? Me voy para en arriba Me voy a caer abajo todo el rato buscando diamantes, son No tenía seno, tú No Voy a comer Sí ¿Y la cueva? Vale Ok ¿Es posible que no encontre diamante en ese lugar? WTF Es lo que me parece el gol me tomo en Emilio Sí Yo también voy a buscar diamante Tengo Ando full Hierro menos pantalón, que es diamante Y Quema Ah, bueno escudo, escudo, claro, esperate ¿Puedes pactar jamás? ¡Despúame! ¡Uff! No te mueras, tienes las cosas Wee, me pareció un creeper en la cara Me procrapearon, que mierda En menos 13 salen diamantes Osea, naturales, no entiendote Eh, no sabría decirte No, creo que a partir de la menos 20 salen más Creo que sí, pero pocos Me encontré una mineshar Me encantó Sí, vamos Pucha madre, escucho un guarden 11 minutos No encuentro la cueva, que de malditos No puede estar tan escondida la cueva Había un guarden por aquí, ¿quién invocó? Dale, estaba escondida Ah, seguramente lo invocé yo, yo me fui invocando Dos guarden Ah, pues ahora sí Pero ahí viene una mineshar Acá arriba de ese guarden Necesito uno, necesito usar una naña ¿Dónde está la cueva? Voy a ver si encuentro, este Algo bueno Tengo ¡Ey! No me digas que era esto, no más gente ¿Esta es la cueva? Necesito una araña urgente Ah, ¿tienes infinidad? No, no, no Ah, la verdad no tengo ni flecha casi Esta era la prestosa cueva, gente No lo puedo creer Voy a ver Voy a ver si encuentro algo interesante en la mancha En los cofres Uy, casi me caigo Pero estoy a palitos Vamos, Jara, vamos, Jara, gente, bajamos, bajamos Un burro No... ¿Por qué escuché otro guarden aquí? WTF WTF Ah, esta zona de guarden, ¿no? WTF Escucho como si me estuviera siguiendo WTF viendo armadillo, de verdad, ¿no? Que feo Que feo ¿Por qué escuché al guarden aquí? WTF, ¿tú estabas en la mancher? No, en la mancher no ¿Por qué hay un guarden aquí? Vale Cope, cobre, cobre, cobre Me voy a romper mi hacha, gente, me voy a hacer un hacha una vez, creo No, es que no me voy a botar, güey Primer pantalón Tengo miedo Un aldeano, me salió Tengo miedo, Peter Esqueleto, no hay tiempo, estoy ocupado No hay nada aquí No hay nada aquí ¿Más pesado este esqueleto? No hay una ocupada, esqueleto Escuche su corazón Me está huliendo, corre Quedan nueve minutos, gente Más rápido, un igua Ok, yo creo que estoy listo Voy a bajar a buscar aquí Uy, encontré una vacaseta Comida infinita es esto No hay nada Para pelear con el boss La voy a tener que llevar en una pokebola Puta, otro ghast Uff, acá hay Un lorito Puta, un red glow Más al lado Otra vacaseta, what the fuck Vamos Escucha a Warren, pero... Como que se aleja o... Parece que no me suelten, este... Oye, ya que tienen equipo ¿Por qué no invocan bastantes mobs Y... hasta que salga un invoker Estoy haciendo eso Uy, yo no me dio Uy, yo no me dio No sé si bajar ahí o... Yo voy a bajar porque necesito conseguir diamante Para ver si puedo hacer algo de diamante No he encontrado nada en la mencha El... remonte No he encontrado nada en la mencha No he encontrado nada en la mencha Oye, pero escucho a Warren A Warren, no me escucho Puta madre Una mula Un ojolote Un ahogado Pues no se ve nada Ah, pero... ¿Qué pasa si te subes un pilar así hasta arriba del todo Y empiezas a corregir bastante palos? Se caen por los costados, ¿no? Ufff Ufff Voy a echar a Warren aquí ¿Por aquí? Creo que sí, Warren Me trata de la toma de Warren Ufff, quedan 7 minutos Creo que voy a bajar acá nomás, gente, ¿ah? Ya, rizamos, rizamos a hacer algo Vale, ahí lo mueble Escuché un... Menos mal WTF Hoy me voy a eso Vale, escucho el corazón del warden latir Vale Se murió, creo Ufff No, yo no encuentro nada más Yo con lo que tengo creo que... Tengo otro iron golem acá Que de hecho lo voy a usar para... Para... Craftear Queda 7 minutos, ya medio que cagamos Si, que más hacemos en 7 minutos Voy a quitar Skull, creo Skull, voy a quitar Skull Terry tiene patarones de diamantes, pero no ¿Han hecho, este... ¿Me hacen cantamientos? No No Puta, hagan, Warren Al menos hagan eso, si pueden Los que tienen diamantes, hagan eso No, no consigo diamantes, no Tengo los 3 para el pico, pero... No tengo... No tengo el otro Y estoy con un warden aquí Literalmente voy a llegar a nivel 20 ahorita, Warren Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo que saca la vuelta, Warren Me cago si esta guía Me la juego, gente, piquen Receto que tu pones diamantes Uy, encontré diamantes Uy, se puso oscuro Me cagando, más suerte Encontré diamantes picando hacia un lado, nada más Eh... ¿No sale nada más acá, Warren? Vamos a hacer espada, gente Ah, ya, que no... No queda nada más Lo sé, sí, sí Salió un Ravager, Warren Salió un Ravager, Warren Salió un Ravager, Warren Tengo miedo de ataque Se me pone el culo de la p... Puta, salió un Ravager, Concha, su vida No mames 5 minutos para picar un poco más A ver si sale algo Escucho lava por allá Escucho al Warren, pero... Una asada, creo, gente, ah Ya no sé por dónde ir, weón No faltes con tu X-Ray Oh, sí, parecía X-Ray lo que me acaba de pasar, weón No es verdad? Puede picar para un lado y... ¡Pucha, creo que me escuchó, weón! ¡Caray! Y me tocó el diamante Creo que me escuchó, weón, caray León, pe... Está en película... Está en juego de terror El guarden, weón Es que el guarden se da... Se da miedo, ah 5 minutos Es mi primito Mi primito Que quería jugar Minecraft Porque dice que este... Es el juego de niños Le toca a Warden La gente Ni bien pase el... 10 segundos Me echo al guarden Votamos, 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 votamos Votamos, votamos ¿Qué me hago? ¿Espaga o hacha? Es el diamante Yo quiero buscar un poco de diamante para... ¡Huevón! No sé nada ya, el imbécil ese Si, león, te quede vivo, están que dicen Te quede vivo Y disparo más No, burrito sabanero Nada, en 4 minutos no creo que encontremos algo más, gente, ah Sinceramente Pucha madre, lo metió más a su muerte Tiene que ser demasiada suerte Pobre burrito, weón Está mi burrito sabanero Gente Vamos a probar igual Ni me echo al guarden Puta, ahí sí me da cuando ya tiré la... el hilo ya No sé por qué siento que el león va a morir, hombre Mira, en 3 minutos todavía Jajaja Vas a me echarnos a ese weón, que se ha creído Me quedé sin hierro, no puedo hacer nada por ti, pero... Nah, ya fue, no me encuentro nada, gente ¿Qué se ha creído ese patán? No me rompo esto ¿Eso se puede romper? Ah Se va a morir el Iron Golem, weón Ya te dan por los lados Iron Golem, fuiste una... No mames Hola, el real no tiene miedo a nada No te ayudo Jajaja Ha cogido a mi otra weón, que hace ruido Lo di todo, creo que no encuentro nada yo No ¿Cuánto todavía tiene esa weón? Bueno, todo tuyo Creo No me va a estar ahí un año, weón Tiene la mega técnica, ah Ah, la tiene de 1000 de vida Tiene... Ah, no mames, ya he perdido el Iron Golem De hecho Hay una forma Para que el Iron Golem le gane al guarden, weón No? No, ni tú como... Creo que con vallas o con dos de altura, no sé Como que el guarden no llega a golpearlo En cambio los brazos del golem sí llegan a él Ah, ¿en serio? Sí, weón No tiene miedo No tiene miedo Un ruido más y el weón aparece otra vez aquí Dos minutos Tengo que ir a por mi comida No No Pero en la vida real Claro, weón Tengo que matar No hay nada, no hay nada ¿Qué es esto? No hay nada Mira gente, vamos a buscar al guarden Tienen que estar por aquí Vamos a caer sin pico y no encuentro nada No hay nada Bueno gente, llegó el momento Llego el momento Pucho, voy a tener que hacer crafteo de esto Puta, mi agua, weón Verdad Lleven agua, lleven agua Lleven agua Pucho, no tengo coveta Tengo, 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 tengo No tengo miedo 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 No estoy en nada Acá pueden curar al iron golem Vamos a poner a cocinar esto Y no sé si consigo agua No pasa que se murieron los Las vacas No, turcutita Ayudito Gente, maté a las tortugas niñas Asesino Bueno, un minutito para seguir citando gente Porque no, no puedo hacer nada más Literalmente, eso es todo lo que tenemos Hay que soportar Tengo flechas igual Podríamos hacer un arco Tengo uno de diamante No sirve de nada, ¿verdad? No, pero tengo uno Puta, madre A mí me hubiera servido para hacerme el hacha El hacha La verga Lo que hay hacha Mejor era... Mejor espada Porque quién sabe cómo va a pelear el boss Prefiero darle... Bueno, tengo espada Tengo espada igual Un minuto para picar a gente Está tan rojo ya Vale, un minuto pues Puede ser lo que sea Mejor lo invoco Uy, Enderman La mera, acabo de escuchar un sonidazo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! Apuesto a lo que sea que en los últimos segundos va a aparecer diamante ¿Va a aparecer? Qué río les picaron un hito de hierro Las capas profundas Más lento ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre, mano! 20 segundos se nos muere un grande ahi viene otro de estos 6 5 4 ahi guarde va a matar huevon me voy a morir tambien yo con el guarder aqui mis oidos es verdad pongan pongan toma 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 esos pantalones esos pantalones estan encantados pongan ponganme ese crafteo ponganme ese crafteo maldicion de ligamiento porque bueno no importa esta bien oye tienen palos y flechas yo tengo 8 flechas yo tengo barco no tengo flechas no tengo flechas saben que me falto comida gente este cuanta comida tienes uy coche coche comenzó 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 a ver que es esto momame es un porco zombie momame es me despues saliento por un rato tengo cuidado ah lo golpea este pedo ah lo golpea este pedo a ver voy a ver contra el abajo contra el abajo corre corre pero el escudo no sirve el escudo no sirve el escudo no sirve el escudo no sirve no mames no mames este miedo se te pega donde estoy yo si le vale ver que el escudo se teletransporta de verdad bien feo el escudo no sirve por lo menos no mames si el escudo no sirve nada oh concha subida te quito un montón te quito demasiado estoy a nada de morir ya osea le estamos quitando pero poco a poco alguien tiene que tanquear no puedo tanquear tengo 2 horas osea tanquear es por el que te persiga me voy a morir ojo no me mato a ver no me haces tanquear porque no mames te quitamos 10 con la espada me sigue me sigue aparecemos en 30 segundos asi que no vayan a agarrar las cosas nueva estrategia alguien diría arco alguien que le comió el arco porque asi no va a ser mierda me mato le di le di corre 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 encima solo tiene una mano imagínate con 2 si en el real en manos sin cambiar what the fuck que puede aparecer amigo en un segundo no no agarren las cosas no agarren las cosas no agarren las cosas de fondo esperate hay un fantasma y ten cuidado no agarren las cosas de fondo no agarren las cosas de fondo vale esas cosas de fondo también bajan vida esquive en fondo ok baja de mas mira sus fantasmas esta que me sigue esta que me sigue si muevo para arriba me hace me alcanza leo un volte para arriba osea hasta un para arriba ¿puedo? patama no no ¿de momento no? vale explotan nos matamos cuidado patama a la madre bro oh man huevo, a este mea hay que venirle full diamante pero de 4 si bro, que exagerado ¿en cuántas muertes la haremos? es la pregunta En cuántas muertes la haremos Amigo, no puede De hecho, puede explotar las cosas Si llega a explotar las cosas cuando alguien muere Perdimos prácticamente Aquí se agarró mi comida No puedo ni regenerar No pude ni ponerme la armadura Está bien roto Podremos Podremos hacerlo Sí, mira, hay que hacer algo Cuando sigue a alguien, los otros dos Tienen que pegarle, pero la regla es pameada Vale, vale, vale Cuando se voltee, avisa y el otro le pega Lo peor es que la armadura se me está rompiendo Yo no sé ustedes No me gusta, león Según Siga a mí, me siga a mí, me siga a mí Le pega, le pega, le pega, tú sí, tú sí Ah, la prega es muy rápido Espera, espera, tengo un poco de... Sígueme, sígueme, sígueme Taca, 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 taca Taca, 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 taca Tiene un golpe creo, pero que tiene mucha vida La primera etapa De la primera etapa Mámbes Vale, le pugo no sirve, le pugo no sirve Tenemos que pegarle a la gente porque estamos solamente huyendo Vale, vale, ahí cuando el estés siguiendo pégale, pégale, pégale Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Ok Eh... no mames 5 veces llevo muriendo Vale, vale, vale Cuando reaparezcan Cuando reaparezcan, no vayan todavía Nos juntamos en un lugar Y vamos juntos No mames, acabo de aparecer y ya me está fofusión Más roto Me corto que yo No, te pases Tendejo los proyectiles que tiran Amigo, lo peor es que se me va O sea, ahora estamos bien, pero Se me rompe la armadura o algo Y ahora sí cagamos Corre, Crab, corre 100% Oye, la técnica de subir Con bloques sirve de algo Eh, sí, pero los fantasmas te siguen igual, eh Ten cuidado con eso No mames Me he sacado de ver como te pega desde lejos Weyvon No, 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 corremos Para que repose después Tienes que alejarlo Sin huevada, pa Alejjalo, alejjalo Eh... Más hoy llevamos que tan duro estaba el limoso Escucha, parece que era una hora, por lo menos No, 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 no No, 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 no Y ahora le pego yo, le pego yo Pégale tú, pégale tú, pégale tú Pégale tú, pégale tú Ya me están atacando Qué es esto, ya me están atacando Pégale, pégale, pégale Cuando cambie ahora le pego yo Sigue para mí, sigue para mí Pégale, pégale, pégale Te perdió cosas, ¿no? Vale, no lo alcanzo Le di uno Vale, tú sigue, 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 hay que aturrando Cuando te pega a ti, voy yo Vale, voy yo, voy yo, voy yo Ah, ahí quiere, ahí quiere, que hasta que le sigue a León Cuidado con los fantasmas, a los fantasmas si sirve el Se mató de una, weón Vamos a cargar la psicofía antes de que no muera, weón Chava madre, voy a pegarle Tenga que te siga, tía Pégale, 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 pégale Verga Sí, sí, muy rápido Una pendejada pegarle Cuidado con la cosa de León Vale, vale, cambia, cambia Que te da así la tíquelo, no, sigue conmigo Vale, estamos bien, estamos bien Así que hacerlo, así que hacerlo No me acabo de cantar con la estrategia nomás, porque si no no vamos a poder Mu mames León acaba de aparecer, weón No, es que cuando Un momento Vale, vale, vale Le di tres golpes, o sea Le di tres golpes Como su Gente, me tiro para abajo, eh Y lo peor es que me siga atacando desde acá Se fue para abajo conmigo No, me tipearon a mi, pero He dicho trabajo Y ahora, entregando Hey, buen momento para Si le voy a ir estoy leyendo, le estaba durmiendo Va a dormir, va a dormir Ay, fuérese, fuérese, fuérese Sí, aprovecha para cubrirse Ya, a ver, hay que ir por aquí ¡HUYE, HUYE, 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 HUUYE ¿Dónde está? Uy, si te pega, si te pega Uy, si te pega, agarra esa huevada, ten cuidado Cuidado con los fantasmas, que los fantasmas se explotan Son parecen creepers, son como creepers Buenas, 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 le estamos bajando con tanta vida Jodería mucha ya Vamos a ver que es fase 2, ah, no aparecía Cuidado ¡Ah! ¡Escucha! ¿Qué guitarra tiene león de tanto que muere? ¡Ah, no, mal! Ya, porque tanta vida ha muerto Llego muriendo 8 ya ¡Hala mierda! ¡Llego hay 3 wevón! ¡Oh mames, wevón! Tenemos que tener regeneración ¡Ya, ya! ¡Tengo que alejarme para curar, oh! Está mal que no te de eso, rosado, que no te toque Dale, dale, si le dejo en agua, ah, no, se te pega este wevón Si le dejo en agua, se pone lento, creo Mames, cuando le agarro, le pongo agua, se va wevón Es pesado Es bueno Vamos, sigo, 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 sigo ¡Tienado! 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 ¡Ven! 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 ¡No, me morí como! Cuando acabó, cuando acabó Enflotó cuando acabó O sea, no se nos llevó a todos ¡Ay, que wevá! El único que le llevó es este... Anthony Ah, no, no, murimos todos Nos queríamos todos wevón El fantasma ese ganó ¡Le ganamos! Pej, no me gano así, verdad Cuenta que le ganamos ¿Sabes por qué? Porque yo hice apuestas de 4 muertes y esta es la cuarta muerte, pej No, claro, pero fue de vencerla Paz, empece, hasta Sh hacker murieron todos salve déjalo tirar sus cuchas de ellos hubo 8 me quedo un cola quedaba un fantasma si weon cuantas veces murieron yo mori 4 yo mori 7 weon yo mori 8 pero me mataron 2 veces yo mori 3 weon osea en plena batalla mori 3 y luego ya cuando murio el mori la cuarta vez a la verga bueno gente gg logro reto superado otro datapack o ya mucho ya batalla me mataron yo lo militeaba me mataron si mas y pepe tengo apada de diamante también no tengo ni arma que cosa que quieras hacer un parkour o ya otra cosa la etapa de Fortnite un parkour ? un mapa de parkour ? o carreritas pero lego o carreritas lego este fornite normal o carrerita cualquiera Ya, carretas, carretas, carretas No, carretas No tengo ningún arma Toma, toma, toma Así te va a matar, pasa por acá Voy a ir abriendo mientras voy a ir por mi comida Pasa, pasa por acá Si no se van a comer toda mi comida Espérate, 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 voy a ser mi mega trampa como B-Boy ¿Tú eres B-Boy? Ay, pero... El, el... ¿Qué pasó? Pucha madre, nooo No, no, déjalo para el vlog Espérate, espérate, espérate Toma, tomate, presa Saca yo de mi trampa, saca yo de mi trampa Espera, espera Ya voy, mamá Ya voy Te voy a distraer, te voy a distraer Eres un estúpido, no vas a poder matarme jamás No tiene huevos Hoy se bajó un pincho Me bajó como cuatro corazon Nadie los trolleó de 2015 Los trolleó de 2001 No No 8 9 12 13 15 15 16